El director de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá nos brinda hoy en CNC Noticias recomendaciones muy especiales sobre la tenencia de mascotas. Veamos. Hola amiguitos y amiguitas, mucho gusto, yo soy Firulais y hoy vengo en compañía de Lulo, mi amiguito, Lulo, ¿saluda? ¿No quiere saludar? Señor Policía, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy contento, porque hoy vengo para que usted le diga a todos nuestros amos, a nuestros amigos humanos, cómo nos deben de cuidar, porque hay unos que no nos recogen el popó y hay gente muy incómoda, hasta salen cojeando cuando pisan nuestro popó. ¿Cómo nos deben de cuidar, señor Policía? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el Código Nacional de Policía establece las reglas de juego para poder tener a nuestros animalitos, así como Firulais y Lulo. Nosotros debemos de ser conscientes de que la convivencia depende específicamente del cuidado que tengamos con nuestras mascotas. El Código establece que hay que recoger los excrementos, que no se pueden dejar en patios, en balcones, solos, abandonados, que el abandono animal se convierte no solamente en una causa de policía, sino que dependiendo de las circunstancias puede llegar a ser hasta un delito. Entonces, amigos, si deciden tener una mascota, deben, por favor, cuidarla. En verdad, la mascota no es un regalo para un niño, la mascota es realmente un compañero para el niño. Entonces hay que enseñarle a nuestros niños a ser responsables con sus animales. ¡Que no nos bañen tanto! Eso, entre otras cosas. El agua es muy fría algunas veces. Y el agua a veces, si se bañan demasiado, les puede quitar la grasa protectora de la piel. Luego entonces, gatos, perros, peces y cualquier animal que sea de uso doméstico, no animales silvestres, deben ser cuidados con mucha atención por parte de los papás, que son quienes se comprometen, de manera decidida que sus hijos aprendan a ser responsables con una mascota. Yo tengo unos primos muy, pero muy, muy, muy bravos. Esos primos, ¿verdad que tienen que andar con bozal? ¿Sí o no? Así es. Acuérdense ustedes que la ley en Colombia establece las razas peligrosas. Las razas como Pitbull, como Rottweiler, como Fila Brasilero, Dogo Brasilero, entre otros, son considerados peligrosos. No tanto porque realmente lo sean, sino porque requieren un cuidado especial por su tamaño, por su musculatura y sobre todo porque a veces, de manera irresponsable, algunos los usan para peleas y otro tipo de cosas que están prohibidas en la ley. Estoy tan feliz porque hasta en la canasta familiar, la comidita de nosotros deben llevar para poder alimentarnos. ¡Qué bueno! ¿Es cierto eso? Así es. Y las tendencias mundiales dicen que cada vez menos gente quiere tener hijos y cada vez más gente quiere tener ese amor filial en sus animales. El mercado de mascotas cuesta en Colombia 3.5 billones de pesos. Es una cifra absolutamente considerable en un negocio que crece, pero que debe ser visto con responsabilidad y sobre todo con cariño. Los animales requieren todo nuestro cuidado y atención. ¿Sí o no, Firulais? ¡Claro que sí! ¡Tire la pelotica! ¡Tire la pelotica! ¡Tire la pelotica! ¡Ay, no ha tirado la pelotica! Muchas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros y por darle esos mensajes tan importantes a la comunidad. ¡Pero tiene la pelotica! ¡La pelotica! ¡La pelotica!